hola amigas como están bienvenidos a un nuevo vídeo pues miren chicas hoy es domingo que creen que me habla mi esposo y me dice yo te voy a pasar por ustedes que los voy a llevar a comer y oigan fue de un rato para otro yo ni siquiera me lo esperaba porque pues no creía que iba a venir pues este fin de semana oigan pues verán que así me viene porque mi esposo nomás de repente llegó a la casa y me dijo yo no esperaba el carro y ya no más me dijo vámonos dijo lo voy a invitar a comer y pues aquí venimos ni chance me dio de que arreglarme ni nada y exiris y anda lista porque nos invitaron al lado de la casa de una vecina a una comida en la tarde y podías andar balizando desde temprano y ella si viene pues dice y yo no pero pues no importa aquí venemos allá aquí venimos ahorita voy a ir a parisina por fin oiga voy a la parisina a comprar las telas que les digo que quiero y voy a ir a prichos a walmart a comprar pues unas decoraciones que ya les había dicho que iba a ser así que ahorita también pues me van a estar acompañando pues por allá la ventaja de darme bañada desde temprano y miren chicas y miren chicas hay bastantes vino de diferentes pues colores diferentes presentaciones la verdad que yo de vino si no sé pero miren esos es también padres están muy bonitos yo nomás sé que del gimado de todos esos que si los he visto y los conozco pero ese tipo de vinos pues no creo que se llaman vino tintos o no sé cómo se llamen chicas y miren aquí andaba y sin miedos esos sombreros y estuvimos pidiendo comida china y es la verdad que está muy rica nos gusta mucho por la comida china de aquí de soriana y pues esto fue lo que estuvimos comiendo ya después de ahí acabamos de comer pues me vine aquí a parisina pues a buscar las telas como les digo y pues unas cositas más pues que quiero hacer para arreglar mi baño y pues más decoraciones aquí ya viene toda la tienda chicas y que creen andaba buscando pues tela de esta pero esta es como franelita desde tela calientita yo quería de tela normal de tela va para quiero hacer unas cortinas chicas pero no estuve encontrando anduve pues dándole la vuelta aquí a la tienda como ven aquí es parisina Oigan, hay muchísimas cosas muy bonitas y al final de cuentas, chicas, me estuve llevando cosas que no iban por esas cosas. Pero pues me emocioné, me emocioné y la verdad que hay cosas, hay más cosas que me estuvieron gustando. Pero ya luego con más calma, oigan, había de gente, como no tienen una idea, adentro de la tienda aquí en Parisina, sí me eché como una hora y media para poder pedir y para poder pagar. Porque la verdad que haces una fila para pedir qué es lo que vas a querer de tela y luego haces otra fila para pagar. Y luego de que pagas, vas y haces otra fila para que te entreguen tu pedido y es, chicas, la verdad que un caos. La otra que venga, pues voy a tratar de venir, pues yo creo en sábado o muy temprano, porque hay más cositas que me estuvieron gustando. Y miren, oigan, esos cojincitos están bien bonitos. La verdad que, ay no, me hubiera gustado traerme más. Pero la verdad que me emocioné en el último, ni conté ni cuánto traje, nada más así. Y miren, aquí andaba buscando un tapiz que ahorita se los voy a estar mostrando cuál fue el que estuve pidiendo y para qué lo voy a querer. Así que, chicas, hay demasiados diseños, colores y todo. Pero hubo uno ahí en específico que me estuvo gustando para mi baño. Como yo les digo, lo quiero, pues, dar un pequeñito cambio. Miren, chicas, estos están bien bonitos. Me voy a estar llevando de estos. Es que estos, no, ¿cómo ven? Se ven más elegantes estos. Me voy a estar llevando, pues, cinco, seis, digo. Están en 30 pesos. Dos. Cuatro. Cinco. Me voy a estar llevando, pues, cinco nada más. Sí, chicas, los manteles. Digo, a mi hija, que eso me recuerdo a mi abuelita. A mi abuelita me acuerdo que le ponía muchos a las mesas de estos mantelitos. Hay de este, de este es como de fresitas. Y, pues, este es de durazno. Y esos son como naranjas, manzanas. Naranjas y manzanas. Pero hay muchos, miren. Sí, un metro. Miren, chicas, ya se hizo de noche. Y llevo una aquí todavía en la fila. Pero le falta bastante. Bastante, chicas. Pero ya llevo aquí los que son los cojines y, pues, los mantelitos. Ya más me falta este ticket para recoger lo que es el tapiz. Y una tela que estuve comprando también. Yo llevo tanto mucho. Por fin, después de una hora, nomás de una media hora más. Hora y media, ¿no? Una hora y media que seguimos todavía. Por fin, salimos de París. Dina, ya está súper oscuro. Está ando buscando a mi marido que no lo ve, oigan. ¿Te gusta el carro? ¿Te gusta el carro? ¿Pontaje? ¿Lo viste? ¿Te gusta el carro? Te gusta el carro. Ya se quería ir, la verdad que sí nos pasamos varias horas ahí en Parisina Pero ya yo le miraba la cara que ya estaba bien fastidiado Pero pues así somos las mujeres, chicas Y venga, ahí también vamos a los chinos Ay, está lleno de comprar tanta cosa Es que ahora sí voy a ver si hay la guía que yo quería Pero quién sabe si podemos entrar con cosas Y no me van a creer, chicas Aquí andaba buscando la guía Aquí está todo súper caro Dije, no hombre, sáquense por allá Esta guía me costaba 58 pesos Y estaba súper chiquitita La verdad que no me dían ni el metro Y no, chicas, yo quería varias Porque en otra tienda donde iban los chinos Ahí me vale 20 pesos Y aparte la sentía pues más grande la guía Y no, hombre, la verdad que no Están bien caras en 58 Y miren, esas macetitas allá en el multicomercial Me estuvieron costando 42 pesos Y aquí estaban en 115 y yo Ay, no, sáquense por allá Yo no voy a comprar aquí Está todo súper caro Y pues ya momentos después sí que ya estuve saliendo de ahí Y la verdad como les digo Está todo súper caro Y pues no Así que pues ya vamos para la casa Bueno, no para la casa Antes voy a pasar a Walmart Porque quiero entrar ahí a Prichos Porque como les comenté la vez pasada en el video anteriores Yo no sabía que Prichos era de Walmart Bueno, yo quería que ahí en Prichos se pagaba ahí mismo Y no, chicas, bueno, el show es que es de Walmart Así que pues ahora sí ya vámonos directo a Prichos Bueno, a Walmart Y pues también a ver qué vemos, chicas La verdad que se nos fue toda la tarde acá Pues donde andábamos Así que ya íbamos noche Y la verdad, chicas, que yo bien contenta Bien feliz Porque por fin Pues ya tenía las cosas que yo necesitaba, chicas Era parte de que yo ya las quería Ya las quería Pero pues ya gracias a Dios Y a mi esposo Pues que me estuvo trayendo aquí pues A las tiendas Así que pues acompáñenme Ahorita vamos a llegar aquí pues a Walmart Y por fin, chicas Aquí es Prichos Como les digo Está adentro de Walmart Oigan y todo está a $22 pesos Se me hizo todo súper barato O sea, podía agarrar lo que yo quisiera Pues todo Pues cada cosa te valía $22 pesos Aquí andaba viendo estos vasos Muy bonitos, chicas También unas tazas que me estuvieron encantando Pero no veníamos a eso Yo venía a comprar las cosas Que realmente necesito, chicas No comprar por comprar Solamente lo que necesito Así que andábamos viendo Aquí adentro de la tienda Bueno, pues ya es decir Ya la conoceré Y sus cosas Pero pues yo aquí andaba viendo pues Cositas así que yo necesitaba Pues para mi refri Cositas Bueno, ahorita se los voy a estar mostrando Qué fue lo que estuve comprando Mañana les voy a enseñar Todo esto que estuve comprando Aquí tenía la bonita Ahí vaya a ir a ahorrar sus ahorros Mi dinero No, pero mañana les muestro Lo que fue lo que estuve comprando Mi valga Chicas, pues ya llegamos Mañana les voy a estar mostrando Las cosas que estuve comprando La verdad que estaba todo súper barato Ay, llegas Son cosas que me encantaron Pero ya mañana Lo voy a estar mostrando Ahorita nada más Voy a estar poniendo pues Un cuadro Y pues es todo Miren Es este portarretrato Que estuve comprando él Y pues eso lo voy a estar poniendo en la foto Les digo que ya mañana les muestro Pues todas las cositas Que estuve comprando Hola, amigas ¿Cómo están? Pues ya es otro día Ya estamos a lunes Gracias a Dios Ya es lunes Ahorita pues Les voy a mostrar Todo lo que estuve comprando La verdad que Ay, no, chicas Estoy bien emocionada Porque Son cositas Baratas Económicas Pero la verdad Que se ven muy bonitas Muy bonitas Así que ahorita Pues se las voy a estar mostrando Compré más cosas navideñas Más cosas navideñas Estuve comprando unas cosas Para mi comedor Estuve Para mi refri Para ahora sí Me compré un cesto de basura Bueno Un botecito para basura Para mi cocina, chicas Pero ahorita Se las voy a estar mostrando Nomás Aguánteme Aguánteme Voy a dar una Mientras una limpia de aquí Para ponerles todo en la mesa Y estarles mostrando Voy a estar lavando Pues mi refrigerador Porque la verdad Está ya muy sucio Y ahorita pues Mi hijo aquí está Mauricio No tuvo clases No hubo clases, chicas Así que ahorita Ya fui a dejar a mi hijo Al otro A Alan El más chiquitillo El más travieso, chicas Y pues así que ahorita Me van a estar acompañando Hoy que me quise hacer esto Quise empezar algo Bien changa Bien neja Bien riñuda Y hoy me dio ganas Pues de ponerme una bonita No me eché muchas cosas Pues miren Es que estuve comprando Este rubor Que me encantó Donde trabaja mi hija Y miren Se ve que si tiene pigmentación Me eché Hasta me tuve que quitar algo Porque se me miraba muy rojo Miren Es este Nomás me pinté la ceja Y pues delineador Y me hinchiné poquitito Pues las pestañas Y fue todo No me eché ni maquillaje Ni nada Pero oigan Este Quise pues Hacerme esas cosillas Así que acompáñenme chicas Ahorita les voy a estar mostrando Déjenme Aguardo todo El mergulje que estoy ocupando Para estarme Pues poniéndome una manita de gato Así que Acompáñenme Pues bueno chicas Miren Les voy a mostrar Voy a ver Que les grabé Que fui a Parisina A Parisina Iba porque Iba a comprar Una tela Porque como les digo Voy a pintar mi cuarto Pero no estuve encontrando La tela que yo quería Y pues no lo compré Nomás estuve comprando Otras cosas ahí en Parisina Que no iba por lo que iba a comprar Pero los vi Y me emocioné Miren Estuve comprando Estos colgines Chicas miren Este es Uno Son dos Y de este Es uno Entonces Estos son para mi sala Pero estoy viendo chicas Que una vueltecita más Yo les voy a traer Otros tres Porque se ven bien bonitos Y miren Bueno Estos son Para la sala Estos Estos son para la sala Estuve comprando también Esta tela Porque la voy a estar poniendo En la En la puerta Ya ven que voy a comprar Un corro Que es para la puerta Pero yo al cerrar la puerta Mi puerta tiene una ventanita Pues eso va a ir Por el momento de cerrar Va a ir así Por el frente Pero miren Voy a estar haciendo Una cortina Esta la voy a estar haciendo yo A mano No tiene chiste Y miren Y miren Miren Ay no Estoy bien Bien feliz Miren Déjenme dar un poquito más De la luz De acá Déjenme Déjenme Miren Estuve comprando Estos tapetitos Son para la mesa Chicas Estos Estuve comprando Cinco tapetitos Mi mesa es de seis Pero ahora que le compré Estos oigan Los Miro como muy saturados Los miro así como muy juntos Segan como muy saturados No sé Aparte una silla No la ocupamos Pero se los juro Que no se los He medido estos Porque todo lo quiero hacer Con ustedes Pero miren Son cinco Y los vamos a estar poniendo Me gustaron Aparte de que No pensé Y le quedan a mi A mi tapete De la sala Es gris Y pues mi cocina La cocineta mía Es color gris Hasta que llegué La mañana Le dije Le combina bastante Y miren Como saben A mi me encanta El café Estuve comprando Esta decoración De café Se la voy a estar poniendo Ahí en medio de la cocina Porque también la hago pinta Porque ya está bien manchada Chicas Pero miren Es esta Esa la voy a estar Mendoza Así No sé Como si me tienden También Este servilletero Me gustó Porque es de fierro Y se ve muy bonito Muy elegantito Bien bonito Este Y esto Porque quiero Ahorita que lave el refri Quiero echar Pues en uno Lo que son Pues el huevo El blanquillo En una Y en otra Ir acomodando Lo que es jamón Salchicha O sea Cosas así Que chorizo Que me Ahora Me ocupa mucho espacio Ahí Pues estarlos poniendo Te los vamos a estar poniendo No sé Cómo se vaya a ver Porque igual No he calado nada Porque Estaba esperando hacerlo Con ustedes Y Compré Este bote De basura Para la basura Lo voy a estar poniendo Ahí un lado Lo voy a estar poniendo Una bolsa Para estar echando La basura Pero miren Está amplio Está grande Miren Como les digo Son cosas Económicas Pero Se ve Diferencia A no tener Así Por ejemplo No tienes Esta de basura Pues todo Le echaba En una bolsa Y la colgaba Ahí En la En la estufa Así que Me estuvo buscando Este Estuve comprando Este trasecito También Para los frijoles Porque siempre Los guiso Y meto Toda la olla Ahí al refri Y pues estuve Comprando Este Como les digo En la mañana Puse frijoles También Ahorita los voy a estar Echando Para estarlos poniendo Ahí Y esta vela Es de canela Con manzana Huele bien rico Estuve comprando Para que huela Rico la casa Ya Este Cuando Ponga No lo voy a poner Unita Lo voy a poner Cuando ponga La decoración De navidad Que se sienta Ya bien bonito Todo Va a estarla Prendiendo Y va a oler Bien rico Y estuve comprando Tapiz Porque como les dije Voy a Dar un Pequeño cambio A mi baño Estuve comprando Un tapiz Este tapiz Me gustó Bueno Espero que me acompañen Luego cuando suba La renovación De mi baño Que ojalá Porque hay cositas Que todavía me faltan Por conseguir Pero si no se consiguen Yo a ver Como le hago Pero De que se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer La carnita asada Pero miren Este tapiz Se lo vamos a estar Poniendo al baño Es una idea Que yo traigo Pero bueno Este es el tapiz Estuve comprando Tres metros Oigan Y está bien barato El tapiz En Valicina Me costó Cincuenta pesos El metro De este Estuve comprando Tres Fui con Jack City Chicas Esto lo compré Con Jack City Vi que publicaron En promoción Estos cuchillitos Bien bonitos Son Seis piezas Todo super barato Miren Son seis piezas Estos Están bonitos Miren Este Que es como Como serruchito Este Tienen un buen Desfilo Oigan Este Son tres El pelador Pelapapas No sé Pero es este Van cuatro Las tijeras Van cinco Y es el cuchillito Pues más grande Son seis Este me estuvo Costando Treinta pesos Oigan Mexicanos Todo Ahí Este Y estuve comprando Una Una sillita Chicas De que es para Buenos días Pero no soy Ni donde la dejé Y voy llegando Con ella Pero es una sillita Chiquita Para poner El celular Y pues Todo lo que Estuve comprando Bueno Lo voy a dar El precio Los cuchillitos Me costaron Treinta pesos El tapete Como el tapete También me costó Cincuenta pesos El metro Tres Estos Chicas Lo que es Este Este Estos Estos Este Servilletero El café Bueno La de imagen Del café Cada cosa Me estuvo costando Veintidós Pesos Estuve comprando Lo en Prichos Creo que se llama Tee Prichos Y me encantó Y voy a regresar Por más cosas Pero todo Calmado Calmado Bueno Voy a regresar Por más Primeramente Dios Y los tapetes Oigan Me estuvieron Costando Treinta pesos Chicas Me estuvieron Costando Treinta pesos Cada tapete Pero miren Aquí fueron Ciento cincuenta En los papeles Muy bonitos Todos Oigan Ay Me falta otra cosa Esperen Aguanten Y este Este ya lo usé En la mañana Porque amasé Masa Para hacerle A mi esposo Unas gorditas Pero miren Ay Está bien bonito Es un cuchillito Como yo Miren Un barranito Como igual Pero miren Está bien bonito De rosita Oigan Yo últimamente Me estaban usando Muchas cositas Así en color rosa No sé por qué Pero en negro Yo lo amo también Había cuchillos Negros Pero dije Se ven más bonitos En color rosita O sea Había negros Están bonitos En color rosita Bueno Son esos Y Y pues todo lo que tengo Lo de más navidad Deja que se los muestro Fue todo Esto Todas estas cositas Cojines La tela El tapiz Y esto es Pues ya se los había mostrado Si no mal recuerdo Ya se los había mostrado Lo que es El tapete Para el baño Las cortinas Pues navideñas Las fundas Ya las tengo O sea Las tengo aquí Porque anoche Se las estuve enseñando A mi esposo Porque había cosas Que no le había enseñado A él Y pues la funda De la De la puerta De la puerta He olvidado enseñarles Este Este es para la puerta De entrada De la entrada Ya ve que uno lo pone En el tapetito En el tapetito En la puerta De la puerta De por fuera Pero es todo esto Chicas La verdad que Me encantaron Ay no Oiga Estoy bien feliz Y bien contenta Parezco un niño Con juguete nuevo Que ya quiero poner Todo Miren Así se ve Y pues ya Oiga Ya no más Estoy esperando Como si Ya no más Estoy esperando Que Pues que Quiero estar Decorando Como a principios De noviembre Pues yo vi Que en el canal Seide aquí De Monterrey Ya hicieron El prendido Del pinito Que no lo prenda yo Que no pongo Ya las cosas Navideñas Así que pues yo creo Como para el día Tres o cinco De noviembre Voy a empezar a decorar El baño también Lo voy a echar ganas Yo creo El baño lo voy a estar pintando Cuando llegue mi esposo Porque para pintar Necesito quitar todo el tapiz Yo lo puedo hacer Chicas Yo puedo quitar el tapiz Puedo pintar Lo que si quiero Es de una vez Que ya arranque el tapiz Porque en el baño También tengo tapiz Pues estar poniendo este Y estar haciendo de una vez Los hoyos Para que me esté poniendo Las repisas Y otras cositas Que quiero hacer en el baño Pero por eso Eso me espera A que llegue Porque creo Va a venir este fin de semana Pidí un permiso Oigan Porque Más adelante Les platico Bueno Pidió permiso Porque me voy a llevar A quitar el dispositivo Ya les había comentado Que me lo iba a estar quitando Ahora si ya Me lo voy a estar quitando Pidió permiso Para estarme llevando Por eso yo creo Este fin de semana Ojalá Y primeramente Mi Dios Padre Me lo permita Que esté aquí Pues para estar haciendo esto Pero así chicas Pues bueno Acompáñame Voy a estar Quitando Alabando el refi Por cierto Porque está hecho Una asco Y pues Para estar estrenando Estas cositas Que las vamos a estar metiendo Del refi Está dejando limpia Mi cocina Pues para estar poniendo También El bote Y pues Los tapetitos Así que oigan Pues bueno chicas Cierran los ojos Le voy a estar mostrando Ya al pobre Ni cierra Oigan Porque está Tiene muchas cosas Acumuladas O sea No mucha despensa Pero sí cosas grandes Que es Tapan La que cierra la puerta Y miren Estos ya están limpios Estos están sucios Aquí pues Tengo los Frijolation Que puse Frijoles Miren Les digo Que tengo la basura Ahí en la bolsa Ya no quiero Oigan Ya no quiero Bien barato Que me costó El sexto 22 pesos Pero pues Yo no había ido ahí Así que pues Vamos a estar sacando Todo Oigan Miren Voy a estar Pondiendo todo Aquí en el suelo Porque pues Si ven Todo tengo Sucio En lo que es La estufa Y todo lo demás Así que vamos a estar Sacando todo Y pues como les digo Voy a estar sacando Todo para ponerlo Aquí en el piso Para estar Desocupando El refrigerador Voy a estar lavando Las divisiones De aquí Del refrigerador Acá fuera Pero como ven Tengo la tarja Toda repleta De trastes Y pues aparta De que me siento Bien incómoda Estarla lavando Ya adentro Porque pues Hago salpicadero De agua Por donde no tienen Idea chicas Así que pues Las voy a estar Lavando aquí afuera Como ven Pues es más fácil Y las voy a dejar Que se estén escurriendo Pues hay una lavadora Acá ahorita Pues le va a dar Pues gran parte De sol También voy a estar Lavando Pues los que son Estos del refrigerador Como les digo Pues le quiero hacer Una limpieza Porque quiero acomodar Todo eso Y pues si fijan Chicas Pues no está Que digamos Sucio Sucio Exageradamente Porque pues Si lo trato De mantenerlo Pues más limpio Lo que se puede Chicas Pero pues a veces Es imposible Porque a veces A ver mis hijos El refri Sacaron una cosa Ya tiraron otra Pero pues así es Chicas Así es esto Así que pues Le voy a estar Dando una lavada Como les digo No se ve muy sucio Y no está muy sucio Nada más Es por la parte De abajo Así que se me va a hacer Pues más fácil Chicas No estaba muy sucio Si fijan El agua Pues no se ve Muy sucia Lo más Lo único Que se ve Así Todo feo Era ahí abajo Donde pues mis hijos Tiran Se les cae una cosa Para atrás O así O hasta incluso Hasta nosotros Pero o sea Sucio Sucio No estaba Como vieron El agua Pues salió Así limpia Así que chicas Voy a estar Armándolo Y poniendo Todos los demás Y ahorita les Les digo Cómo pienso Acomodar Las cosas Y miren Ahora sí Ya estuve lavando Lo que fueron Las rejitas Estas rosas Para estar acomodando Las cosas A como yo tengo Pensado Tengo idea Oigan Así que ahorita Pues voy a estar Acomodando Todo esto Aquí pues En los Refractarios O casitos O no sé Aquí en las cositas rosas Ya estuve lavando También este Trececito Así que pues Voy a estar Poniendo los frijoles Oigan pues ya la ve El refri Ya estuve organizando Todos La verdad que Hay diferencia Bueno para mí Sí veo muchísima Diferencia Se ve más bonito Y a mí que les dije Que iba a querer Comprar El jabón Acción Que era como Rosita Que era este Pues ya lo compré Chicas Ayer lo estuve echando En el mandado Es de melón Con Como con pera Se ve una pera Y una guayaba Sepa la abuela Pero es de melón Ay huele bien rico Lo voy a estar calando Y te les digo Si deja mucho el olor así Porque no me gustaría que Deja el olor a melón O así Y pues este es el típico Pues el que yo siempre uso Este Mire ya me quedaba Bien poquito Pero quiero estrenar Ese chicas Yo lo quiero estrenar Y también estuve comprando El Ajax Para el baño Que una chica En el comentario Me dijo Que le pusiera ajax Nada más que esa Se ve así que lo voy a hacer Para el siguiente video Vamos a ver si funciona O no funciona este Como quiero que quite la mancha Que está en el piso de abajo Porque en el vitro piso De las orillas chicas No tengo problema Lo tengo bien limpio Está bien limpio La verdad que lo he mantenido limpio La verdad El baño lo lavo dos veces por semana A profundidad Para que no llegue Como lo lavo dos veces por semana A profundidad Lo lavo de volada Porque no necesito De estar tallita Ahí Porque queda limpio Y este Lo voy a estar calando ahí En el piso de abajo A ver que tal Así que ese pues Lo vamos a dejar Para otro video De Limpieza extrema de baño Y pues probando el producto Así que te voy a estar lavando Los trastes Oigan Y pues ahorita les digo Pues bueno chicas Ya me cansé Ya terminé Ya lavé refri Puse los tapetitos En la mesa Y les voy a estar mostrando Acomodé lo que es Lo del refri Así que miren chicas Miren Creo que si le hace Falta otro tapetito Primeramente Voy a ir El sábado Y pues lo voy a estar comprando Pero miren Verdad que se ven bien bonitos Y pues ya puse el tapete También Y bien chicas Les digo que combina Pues con mi comedor Con mi comedor Con los tapetes Como les digo Este No Nunca los compré Pensando que le combinaban A mi cocina Y el tapete fue Pura coincidencia Ahorita esto lo voy a alzar Alzando Voy a estar echando Toda una bolsa Pues para estarlos Aguardando Para cuando llegue el momento Pues estarlo Adornando Todo ese Pero pues bueno chicas Miren Ahorita un poquito Le voy a llevar lonche A mi hijo Aquí tengo unas chuletas Pues descongelándose Ya están blanditas Para estarlos haciendo Con una sopita de arroz Los trastes Pues también ya Están limpios La taza también Ahorita me cayó mayonesa Y miren Y miren chicas Ya estoy estrenando Bote de basura Ya sale que hay basurilla Ahí Pero miren chicas Me gustó Ya de pronto ya No voy a tener La bolsa aquí colgada Crefri Lo siento más organizado Aquí puse Todas las cosillas Así miren Que jamón Salchicha Chorizo Tortillas Que es amarillo Y todo Aquí tengo los frijoles Aquí tengo una ensalada De pollo Con ensalada de coditos Aquí miren Puse lo que es Todo el huevo Y la verdad Que así me estuvo ¿Cómo se dice? Me ocupo todo aquí El huevo Aquí tengo un arroz Aquí tengo puré De entomatadas Aquí tengo una cápsula gigante Chicas Que no le Los huevos No le han podido Dar fin Aquí Tilo Tengo chiles En vinagre Someta Voy a estar buscando Una lonchita Es que lonchita No tengo Es lo que voy a estar comprando La próxima vez Así como de esas Mis chiquitas Aquí puse la salsa Que tenían en el molcajete Aquí la tengo acomodada Y como saben Esta era del refri De arriba Pero pues Lo estuve poniendo aquí Abajo Para hacer pronto Todas las cosillas Pues la crema de cacahuate La mayonesa Puré Unos juguitos de manzana Y miren Leche Allá en la cena Todavía tengo como Cinco litros de leche más Tengo más despensa Que va en el refri Pero que no se eche Para de afuera Por lo pronto Porque ya no me ocupo aquí Te voy a ver Si cabe lo demás Y miren Aquí tengo todo esto Una crema Que estuve comprando Para hacer un espagueti Pero miren chicas Así quedó Verdad que si se ve Diferencia Como estaba Y yo bien cansada Es que no es corazón Porque ya voy a dejar Loche Pues bueno chicas Me despido Muchísimas gracias Por haberme acompañado En un video más En un vlog más Gracias Gracias de todo corazón Las quiero mucho Gracias por tantos Muestras de cariño Y pues gracias Por tanto Tanto apoyo Y pues si eres nuevo Por aquí Nuevo nuevo Y si es tu primera vez Que ves Pues mi canal Te invito a que te suscribas A todos les digo Que me regalen Su bonito like Que me ayuden A ver los anuncios Ya que son muy importantes Para mi chicas Pues bueno Me despido Les mando un beso Y lo del baño Próximamente Se viene ese videito Del baño Yo créanme Que estoy bien ansiosa Por ya empezar A grabar Por ya empezar A tumbar Todo el tapiz Empezar a pintar Y todo Créanme chicas Que todo eso Me emociona a mi Pues bueno Me despido Otro besote Las quiero mucho Gracias 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 No me canso De darle las gracias Y pues nos vemos En otro próximo Vídeo O vlogs Más Bye Bye